Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo la reseña y el unboxing de unas compras que hicimos en una tienda exclusivamente de marca mexicana que se llama iWay. Entonces, si ustedes han visto esta marca o si no saben de qué se trata, esta marca se caracteriza por hacer artículos principalmente prehispánicos, calaveras, fridas, todo lo que tenga que ver con cosas prehispánicas, quetzalcóatl, en fin, tiene gran variedad de artículos y en esta ocasión compré un par de ellos para poder entregárselos a ustedes y puedan conocer esta marca de origen mexicano y vean, miren, las cosas que nos las entregan en este tipo de bolsita muy práctica que hoy en día dice Por Amor a México y la página para que ustedes puedan comprar y ver sus artículos son de iWay.mx y bueno, me di a la tarea de comprar principalmente esta playera que tiene, miren, es un guerrero azteca pero es de calavera, la tela de estas playeras siempre se caracteriza por ser muy buena esta playera es XL y pues es un muy bonito diseño miren, aquí viene con su etiqueta Unidos por México de la marca iWay este es un primer artículo que compramos, completamente nuevo el segundo que les quiero mostrar es otra playera de una calavera les digo que principalmente tiene unos diseños muy elegantes, muy bonitos métanse a la página para que ustedes puedan ver este video no es patrocinado, ojalá lo fuera pero yo quiero que ustedes conozcan la marca miren este diseño de calavera igualmente playera en color negro talla XL de la marca iWay por aquí debe de estar su etiqueta, miren aquí está iWay y bueno, este es el segundo artículo que les quería mostrar el tercero es este pedí una funda para celular me di a la tarea de abrirlo por si venía algo más adentro pero no, miren, viene en el empaque la palabra México y la marca iWay Unidos por México y si quieren visitar la página, aquí está en esta ocasión pedí la funda con la imagen de del dios prehispánico Mictlantecutli ahí está la marca iWay y miren esta calavera realmente muy, muy bonita este es para iPhone 13 pero hay para todos los tipos de iPhone ustedes visiten la página hay también para otros tipos de teléfonos yo lo compré para este modelo por si a alguien le sirve y el último artículo que conseguí ahí con ellos es nada más y nada menos que esta cartera aquí en México les decimos cartera no sé cómo les digan en sus países pero aquí están, miren, de la marca iWay viene en este empaque de cartón un diseño de calavera igualmente que a la luz o en la noche brilla de color naranja para que puedan ustedes meter aquí sus billetes, sus credenciales todo, un diseño muy práctico diseño muy bonito y miren ahí está iWay si les gusta este tipo de accesorios elaborados exclusivamente en México pues visiten la página para que puedan ver qué otro tipo de artículos pueden encontrar ahí si les gusta hagan sus pedidos y si quieren participar por estos artículos que yo les traje lo único que tienen que hacer es suscribirse a este canal y dejar un like recuerden que en este canal no solo se reseña también se regala y en esta ocasión traemos cuatro artículos de la marca iWay que se van de mí para cualquier parte del mundo para alguno de ustedes si quieren quedar bien con el hermano con el papá con un amigo para ustedes mismos por favor aquí en la descripción del video les voy a poner a qué número de suscriptor se va todo esto de regalo y por favor suscríbanse a este canal vean mis otros videos si les interesa para participar por algo dejen un like y cualquier comentario aquí es bienvenido conocían la marca no la conocían qué les parecen temas prehispánicos para el uso diario háganmelo saber por favor muchas gracias hasta la próxima